que es, cuando nosotros hacemos el diseño, esos parámetros se toman, digamos, como ya seguros, que son los mejores, los óptimos, porque han sido, digamos, a lo largo del tiempo han sido experimentados y todo lo demás, entonces uno los toma como válidos para hacer el diseño y, digamos, la duda que nos surgió a nosotros realmente se cumplirá realmente cuando nosotros adoptamos esos parámetros que son los mejores o que se cumplen esos parámetros cuando nosotros diseñamos la máquina y por eso da un buen rendimiento o se podría mejorar y la máquina daría un buen rendimiento, bueno, ese fue el objetivo que nosotros quisimos hacer, entonces lo que hicimos fue una máquina que teníamos en el laboratorio, la pusimos sobre el banco de ensalo, se hizo todo el ensalo de los parámetros de funcionamiento, potencia, rendimiento para distintos caudales y, por otro lado, se tomó esa máquina, se la parametrizó, se malló y se simuló en un código de CFD y se comprobaron los parámetros de diseño como decimos, por favor. La máquina, la turbina de flujo transversal es una máquina muy sencilla que se usa para pequeños aprovechamientos hidroeléctricos en la zona montañosa, como es una máquina muy sencilla, tiene un rendimiento relativamente bajo frente a las grandes máquinas como podrían ser las de las represas que hay en la zona o en nuestra zona, esta máquina, digamos, tiene un rendimiento de alrededor de un 70%, las de boliseno, ¿eh? 75% y es una máquina como ustedes ven, de construcción muy sencilla, tiene un rotor que tiene dos placas paralelas con ángulos de sectores de círculo, se construyen talleres con poca tecnología, digamos, pero es una máquina que sirve a su propósito de generar energía baja, ¿cierto? Estamos hablando de máquinas de hasta, digamos, 300, 500 kilos en los casos más generales y es una máquina muy económica, ¿eh? Consta de tres partes principales, un inyector, un rotor y una carcasa, el agua entra por una tubería a la máquina, el inyector la distribuye en una admisión que es parcial, la máquina, esta tiene particularidad que entrega la energía en dos etapas porque pasa por los álabes, golpea los álabes dos veces, en una primera etapa deja el 70% de la energía y en la segunda deja el 30% restante y después descarga a la atmósfera, ¿no es cierto? Entonces, por favor, esta máquina es una máquina que cuando se diseña, se diseña como una máquina de acción, es decir, una máquina que toda la energía que se transforma en el rotor es energía cinética. Esta máquina, ahí está la máquina que nosotros usamos para encerrar, es una máquina de diseño propio del laboratorio, tiene 200 milímetros de diámetro, un ancho de 128, perdón, un ancho de dotado de 100 milímetros, 25 a la vez, bueno, y los parámetros normales, ángulos de entrada y salida, todos esos parámetros, son parámetros que se van adoptando, ¿no es cierto? La máquina trabaja para 13 metros de salto, 60 milímetros por segundo y genera 6 kilos. No tiene, perdón, no tiene un árabe regulador, ahí está, 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 ahí está. Ahí está sobre el banco, si ustedes se fijan, la máquina fue ensayada, conectada a un freno, un anamométrico, y conectada también a un generador, para ver cómo se comportaba de las dos maneras, el ensayo abajo es completa con su generador, ya lo que genera es potencia eléctrica. Lo que medimos en la de arriba es potencia eléctrica. Y a la derecha arriba está el modelo que nosotros usamos en el programa de computación. Bueno, los ensayos fueron llevados, como toda maquinaria, a la altura constante, se determinó el campo de funcionamiento, potencia, ya les digo, a lo largo de los distintos caudales, de caudal cero hasta el caudal máximo. La máquina del ensayo se fija, digamos, un salto, se toma las presiones, la velocidad, el torque, y con eso se calcula la potencia. Y se grafican los resultados experimentales en gráficos como estos, ¿no? Caudal, rendimiento versus caudal, potencia versus caudal. Como ustedes ven, la curva característica de potencia es una curva característica, y el rendimiento es una curva característica de una máquina hidráulica con un máximo en el caudal nominal, ¿ven? Y hacia las caudales parciales, el rendimiento desminuido. Aquí tenemos el ensayo completo para varios saltos, inclusive, ¿ven? Desde 10 a 16 metros. Si bien la máquina se diseñó para 13 metros, fue ensayada para distintos saltos para ver su comportamiento. Como ven, tiene un rendimiento más o menos constante, de un 75% para todos los saltos. Y acá, quiero explicar un poquito primero, es el principio de IC, ¿no es cierto? Como todas las materiales que ustedes saben, la energía disponible, o que la máquina va a entrar, está dada por esta ecuación, que es la ecuación de Euler o de Euler, como si quiera pronunciar, y está en función, por supuesto, de los triángulos de velocidades a la entrada y a la salida. En este caso tenemos cuatro, porque como la máquina es de dos etapas, tenemos el punto uno, donde entra el agua por primera vez, el dos cuando abandona la primera etapa, el tres cuando entra la segunda etapa y el cuarto cuando ya abandona el rotor. Los triángulos de velocidades son esos que están dibujados así, la primera etapa tiene su índice 1 y 2 y la segunda etapa 3 y 4. Por favor, ahí. Y estos son los parámetros que se adoptan. Los ángulos, se supone que los ángulos alfa 1 y alfa 2, que es, al entrar y la salida son 15 y 16 grados, tomamos generalmente para el alfa 1, que es el ángulo de entrada, y el beta 1 y el beta 4, 30 grados, y el beta 3, 90 grados. Esos son parámetros que se toman porque la bibliografía dice que son los más convenientes. Entonces, la idea fue decir, bueno, esos son realmente los más convenientes. Bien, entonces lo que nosotros hicimos fue simular la máquina a través del programa Fluent de ANSYS, por supuesto que trabaja con argumentos infinitos, se simula la ecuación del árbol y todo, y se pusieron las condiciones de borde típicas, ¿no? A la entrada se puso la presión dada por el salto, por frente a la turbina, a la salida se impuso una presión relativa igual a cero porque la máquina se ensayó completa y a la salida, en la descarga, hay presión atmosférica. Las paredes sólidas se asumió igual a cero, en condición de no desintelizamiento. Para, digamos, simular el tiro de la turbina, se utilizó lo que Fluent llama el marco de referencia móvil de Fluent, ¿no? Y se adaptó un modelo fruto-turburento, el modelo cálcio, y también se adaptó un modelo bifásico, ¿por qué? Porque esta máquina, a diferencia de las otras turbinas, tiene el agua como entra en forma parcial, en el interior de los torch están las dos fases, aire y agua. Bien. Ahí está el modelo que se usó, con los valores de la mala. Normalmente, finalmente se usó una mala de 2.800.000 nodos, elementos, perdón, y más o menos 600.000 nodos. Estos valores no fueron caprichosos, fue, digamos, en ese momento, la capacidad máxima de cómputo que tenía. Así que, bueno, por favor, lo primero que se hizo, una vez obtenido los valores de la simulación, se comparó con los valores experimentales que habíamos obtenido, se vio que ajustaba relativamente bien, no había un ajuste perfecto. Una de las suposiciones es que a lo mejor nos faltó un poco de capacidad de cálculo, digamos, en cuanto al número de elementos que pudiéramos aportar, si hubiera mantenido más fina, a lo mejor los valores se hubieran superpuesto un poco más. Bueno, ahí hay una imagen para comprobar que realmente existen las dos fases, ¿no es cierto? Lo rojo es el agua, lo azul es el aire, y allá no se ve muy bien, pero son perfiles de velocidad. Y acá está la comprobación. Ustedes ven, por ejemplo, el ángulo a la entrada, el alfa 1, que era el ángulo de la velocidad absoluta del agua y la velocidad tangencial del rotor, se supone en 16 grados como óptimo. Básicamente, hay un comportamiento a lo largo de la acondición que cumple más o menos con 16 grados. Los picos dan porque están, por supuesto, la presencia de los árabes que tienen un espesor finito, ¿no? Entonces, hay picos ahí porque están esos árabes. Pero más o menos el valor medio son 16 grados, este valor más o menos se cumple. El siguiente valor que comprobamos, el ángulo a la salida de la primera etapa, ¿sí? El beta 2. Este prácticamente se cumple completo. También se denota la presencia de los árabes, pero el valor supuesto son 90 grados y el valor por simulación da 90 grados, prácticamente. Digamos, lo que se hizo fue tomar todo el arco que abarca el chorro, digamos, cuando abandona la primera etapa. El siguiente ángulo, beta 3, que se adoptaba igual a beta 2, o sea, 90 grados, también cumple más o menos con una constante de 90 grados que era el valor de 16. ¿Siguiente? Y acá tenemos el alfa 4. Este es un ángulo, digamos, que se supone, digamos, que se calcula alrededor también de 90 grados, pero no se cumple. Este no se cumple y nosotros creemos que debido a que, bueno, el chorro cuando abandona acá definitivamente el rotor sale muy desordenado, entonces no tiene un recorrido muy parejo, entonces, bueno, es lógico que no se cumpla esta suposición. Ahí la mezcla... Ya termino. Ahí la mezcla de agua y aire es muy grande, así que no se puede cumplir. Bueno, entonces, como conclusión, ¿no? Primaria, digamos. Bueno, el uso de la simulación nos permitió comprobar estos parámetros de diseño, digamos, que eran siempre adoptados de forma a ojos cerrados y, bueno, aquí hemos demostrado que evidentemente son buenos. La máquina tuvo un buen rendimiento, así que podemos decir que estos parámetros se cumplen, la desviación podría mejorarse un poco con un poco de... de mejorar el diseño, pero en general se cumplen bien los parámetros que se toman. Se observan varios fenómenos de choque en el rotor debido a la presencia de los árabes que tienen un espesor que provoca una desviación de flujo que no es constante. Hay que pensar que esta máquina se fabrica pensando lo que nosotros llamamos tecnología apropiada, ¿no? No es un diseño ajustado, se fabrica solamente con una máquina solar, un torno y alguna maquinita más. Entonces, hay cosas que no se pueden, por ejemplo, los árabes no se pueden afilar ni redondear en los lugares donde debería estar. Bueno. Gracias, mi amor. Gracias.